Estas son las de los famosos del liozo Que pinche pegue está este liozo, verdad liozo Vamos a gozar los mil cuadernos Vamos a gozar los mil cuadernos Con una estrella alquilada Bienvenido, estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net Con una estrella alquilada Con una estrella alquilada Vamos a gozar, vamos a gozar 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 ¡Qué bonito suena esto! 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 Gracias. Gracias.